Y yo me imagino a la gente viendo a Jacob cogiendo, es más, yo estoy seguro que hubieron otros que le cambiaron hasta el nombre, ya no le llamaban Jacob, le llamaban el cojo, y le decían el cojo, el cojo, pero yo estoy seguro que después de ese día que Dios transformó y cambió a Jacob, la gente tenía que acostumbrarse a llamarle Israel, aunque no le gustara el nombre, tenían que decirle Israel. Y Dios me decía, hay gente que Dios le va a transformar, que le va a cambiar la crisis en bendición, y la gente va a tener que acostumbrarse a decirte lo que Dios reveló nuevo, hay alguien que está listo aquí para el cambio, aunque no quieran decirte bendecido, tendrán que llamarte bendecido, aunque no quieran decirte que cargas la unción, van a tener que decirte que cargas la unción de Dios. Diga conmigo, estoy cojo, pero estoy bendecido. El día que los religiosos no te quieran perdonar, si Dios te perdonó, siéntete libre, no permita que el diablo te acuse. Diga conmigo, el Dios que cambia, pero que no cambia. Vamos, dígalo más fuerte, el Dios que cambia, pero que no cambia. A ver este lado, este lado, solo este lado. El Dios que cambia, pero que no cambia. De este lado en el centro, el Dios que cambia, pero que no cambia. A ver este lado, el Dios que cambia, pero que no cambia. Hay dinamita por ese lado. A la cuenta de tres, todos juntos. Uno, dos y tres. El Dios que cambia, pero que no cambia. Dios que cambia, pero que no cambia. Génesis 32, 22. Cuando usted lo tenga, puede decir amén y se puede poner de pie para reverenciar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Siento una unción muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Lo tienen? Si lo tiene, dígame. Y si no lo tiene, dígame aleluya. Vamos a esperar por esos aleluyas. Quiero que todos lo leamos, esto es muy importante. ¿Lo tienen? Dicen de la manera siguiente. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos. Y pasó el vado de Jacob, los tomó, pues, e hizo pasar del arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. ¿Cómo se quedó? ¿Cómo se quedó? Y dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame. Diga conmigo, déjame. Vamos, diga más fuerte, déjame. Dice, porque raya el alba. Y Jacob les respondió, no te dejaré. Diga conmigo, no te dejaré. Vamos, diga conmigo, no te dejaré. ¿Cuánto no van a dejar a su pastor? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Puedes sentarse. Diga conmigo, el Dios que cambia, pero que no cambia. Vamos, dígalo más fuerte, el Dios que cambia, pero que no cambia. 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 Cambia las vidas, pero sigue siendo el mismo Dios. El Dios que transforma El Dios que puede cambiar Tu desastre en gozo El Dios que puede cambiar tu crisis En bendición El Dios que puede cambiar ese matrimonio Que estás batallando, que estás luchando El Dios que puede cambiar la circunstancia En tu trabajo, en tu negocio, en tu familia El Dios que puede transformar Cambiar ese caos La victoria más grande de tu vida Ese es el Dios que yo conozco El Dios que sigue siendo Dios Ayer, hoy y por Los siglos de los siglos Por los siglos de los siglos Ese mismo Dios Dice la Biblia que el fundó la tierra Sobre los mares Sobre los ríos La afirmó O sea es un Dios que Lo que el establece Nadie lo cambia Están aquí todavía Y yo quiero que usted preste mucha atención Porque Los cambios Son desafiantes Los cambios No todo el mundo Lo acepta Los cambios No todo el mundo Está listo Ni preparado Para aceptar los cambios Porque Cambiar un escenario Es como cambiar De mentalidad Cambiar de atmósfera Es como cambiar De destino Y muchas veces Estamos tan acostumbrados A lo mismo Que cuando viene un cambio Nos sorprendemos Criticamos Claudicamos Prejuiciamos Y en siendo cosas La decimos todas Porque no estamos Acostumbrados A los cambios Están aquí todavía Están aquí todavía O sea que si nos podemos A pensar en las iglesias De antes Sabemos que las iglesias De antes Los fondos Siempre tenía cortinas Y muy hermoso Que se ve Porque donde yo me crié También La iglesia tenía cortina De hecho yo llegué A sembrar una cortina Muy bonita Un azulito Que me encanta mucho Como con pintica Color oro Y siempre ponían Esa cortina Y cuando yo empecé A llevar luces Muchos se lo encontraron Raro Y extraño Porque no estaban Acostumbrados A los cambios Pero los cambios Traen cosas nuevas Los cambios Traen una nueva Perspectiva De las cosas Ahora bien A mí me preocupa Algo de esta generación Dígame ¿Qué es? Que esta generación Puede llegar A cambiar Todo Y hasta cambiar Los principios Y valores Aprendidos Y hay algo Que el Espíritu Santo Me reveló Y me enseñó Y me dijo Mis siervos Los principios No se negocian Los principios No se cambian ¿Y cuáles son los principios? Como aprendiste A buscar a Dios Como aprendiste A entregarte a Dios Como aprendiste A apasionarte Por la presencia de Dios Como aprendiste A ayunar Como aprendiste A escudriñar las palabras Como aprendiste A volverte loco Por Jesús Esos principios No se cambian Desde que yo llegué A Estados Unidos Yo sabía Que yo llegaba A un ambiente Donde si no estoy Adaptado a los cambios Mi mentalidad Puede ser cautivada Por estos cambios Y no crecer Porque hay gente Hoy en día Que definen Hasta las iglesias Donde van a ir Y hasta los cambios Lo limitan Yo soy el tipo De persona Que si me invita Una bautista Voy y le predico Que si me invita Del séptimo día Voy y le predico Que si me invitan A una iglesia católica Voy y le predico Lo interesante De todo esto Es que voy Con el mensaje Que Dios me ha dado Porque Dios Es un Dios Que cambia Pero que no cambia La palabra de Dios Sigue siendo La misma Usted puede cambiar De mentalidad Pero nunca Cambie de principios Nunca cambie De principios Usted puede poner Unas luces hermosas Que decoran El altar Usted puede Poner un grupo De alabanza Hay gente Que Mira la tecnología Tan buena A través de este iPad Como el director De alabanza Se conecta Con los muchachos Las pistas La secuencia Que coloquen Y son tantas cosas Pero hay gente Que eso lo critican Porque no están Acostumbrados A los cambios Nosotros teníamos Un púlpito anterior Ahora cambiamos A otro Y hay gente Que claudica Y se sorprende Y habla Y dice Porque no están Acostumbrados A los cambios Pero yo he entendido Que los principios No se cambian Y cuáles son Los principios Como usted aprendió A adorar a Dios Como aprendió A buscar de Dios Eso si usted No lo puede cambiar Pero lo que me preocupa De esta generación Es que está cambiando Todo La ropa El estilo De decorar Los altares Pero también Está cambiando El fuego Está cambiando La unción Y eso es algo Que la iglesia No lo puede cambiar Hay iglesias Donde usted No puede adorar A Dios De voz en cuello Hay iglesias Que usted no puede Danzar Que usted no puede Correr Porque la gente Cambió el fuego Por la emoción Y Dios me hablaba Y me decía Pua Chor Siempre va a ser Una iglesia Que los principios Nunca lo va a cambiar La locura de Dios Nunca lo va a cambiar El fuego del Espíritu Santo Nunca lo vamos a cambiar Recientemente Vengo de México Estuve Estuve En una ciudad Que se llama Nuevo León Sabinas Nuevo León Y estuve allí Y un ambiente Pues peligroso Muy peligroso Y desde que llegué Lo que me dieron Las bienvenidas Fueron los helicópteros Y yo dije Dentro de mí Ya tenemos Ujieres aéreos Pero en realidad Estaban recogiendo Cuerpos De heridos Policías heridos Que otros Grupos de banda Habían matado Algunos soldados Y estaban Al mismo frente Al mero frente Como dicen ustedes Al mismo frente De la casa Donde yo me estaba Hospedando Pero eso no me atemorizó Porque yo entendí Que cuando Dios Te lleva a un lugar Él te respalda Te cuida Y te trae de regreso Cuando dicen amén A eso Cuando dicen amén A eso Porque muchas veces El enemigo Quiere ponerte temor Yo personalmente No quería ir Personalmente Yo no quería ir Personalmente Yo no quería ir Yo pensaba En mis hijas Pensaba en mi esposa Pensaba en la iglesia Que tengo Porque lo amo tanto Lo quiero tanto Sea hacia donde Nos dirigimos Sea hacia donde Nos vamos Y terminar Esta trayectoria Este futuro De la manera Más caótica Eso te ministra Y tú dices No yo no voy Para ahí Porque quien sabe Lo que están planeando Y para colmo Como dicen por ahí Un hijo mío espiritual Lo secuestraron Exactamente En el mismo aeropuerto Donde yo iba a aterrizar Al otro día Eso te da más pánico Todavía Pero aprendí algo Aprendí algo Que si tú cambias La seguridad con Dios Si tú cambias La unción Si tú cambias El fuego Entonces no podrás Cambiar a nadie Porque el fuego De Dios Es que cambia Y el Espíritu Santo Cayó sobre mí Y cambió Toda mentalidad De inseguridad Y me puso Mentalidad de fe Y me dijo Yo te llevo Porque el diablo Quiere ponerte miedo Porque lo que voy a hacer allí Voy a marcar Esa ciudad Voy a llevar mi gloria Habrá alguien Que lo crea aquí Conmigo La persona Que me llevó Es una persona Muy adinerada Bendecido Multimillonario Pero no me habla Ni de dinero Lo que me habla De presencia De unción Yo nunca había visto Un millonario así Porque la mayoría Los millonarios Los que hablan de villas De aquí De acá De Quinta Y un montón de cosas De yates De mujeres Pero este es Este es diferente Este es loco Este nada más habla De silicio De ayuno De oración Que hay que buscar presencia Que los brujos No podrán con los hijos de Dios De eso Ese es el lenguaje ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le ha entendido? Que Dios es un Dios Que cambia Pero que no cambia Dios es el mismo Ayer Y por los siglos De los siglos Este hombre Estaba tan contento Que toda su familia Regresó a Cristo Después de tener Tantos años Orando por ellos Este fue el tiempo Que Dios lo cambió Que Dios lo transformó Que habrá alguien Que celebre aquí conmigo Y yo declaro Que los que no conocen A Cristo En tu familia Este es el tiempo Este es el año Esta es la temporada Donde verás La promesa De Dios Pero Pero me encantó algo Levante la mano Los que son mexicanos Que bendición Me encantó algo Que vi en México La gente Vuelta Loca No pero no loca No loca de remate De esos locos Que andan por ahí Por la calle No no Loca Con su Biblia en la mano Temprano en la iglesia Vuelto loco Por llegar a recibir Un milagro Mira hermano Yo le estaba pidiendo A Dios Hasta más unción Porque todas las llamadas Que empezó a recibir El hermano Que me invitó Que va a un paralítico Que están pensando Llevar a alguien Que está a punto de morir Que mira Que fulano Tiene una necesidad Que hay una Que necesita un milagro Que hay otra Que tiene un pie Más corto que otro Que hay otro Que está teniendo Una brujería Y una hechicería Y quiere Que le oren O sea vi la gente Con tanta hambre De Dios Con tanta necesidad Con tantas ganas De buscar de Dios Y yo vengo a decirle A todos los mexicanos Con mucho amor Y con todo respeto Nunca olviden Sus principios Que así como usted Buscaba a Dios En México Siga buscándolo aquí Porque aquí hay Ay Dios mío Aquí hay gente Que ama a Dios Que es entregada No cambies Tus principios No cambies Tu principio Y vimos la gloria De Dios allí Paralítico Que el Espíritu Santo Los levantaba Porque no soy yo Que lo haga Yo oro Y Él es que lo hace Una mujer Que llegó Por un milagro Y Dios le dio tres Le arregló La columna Una bendición financiera Que estaba esperando Y ella misma Lo testificó Con sus propias palabras Y le puso Una muela De oro Le arregló La dentadura Eso solo lo hace El poder De Dios Si algo Yo me he dado cuenta Que hay en México Porque hay mucha gente Que se enfoca Solo en la brujería La hechicería La santa muerte No que en México Hay mucha brujería Que mire mi hermano En México Lo que hay es mucha fe Porque para la gente Sanarse La gente tiene que tener Fe Aleluya Y no hay ministerio Que Dios no lo haya llevado A México Que Dios no haga mucho milagro Porque es un lugar Donde hay fe Y Dios me decía Donde hay fe Hay milagro Hay provisión Y yo declaro Que esta casa Es una casa De fe Donde están los que dicen Yo cargo fe Y veré Y veré Y veré Mi milagro El Dios que cambia Pero que no cambia Permítame Permítame comenzar El mensaje Díganle al que esta a su lado El pastor esta Comenzando Apenas comenzando Escuche esto La historia De Jacob Una historia Una historia Muy difícil Una historia Muy caótica Una historia Que desde que Este personaje Se encontraba En el vientre Ya tenía lucha Ya tenía guerra Ya tenía batalla Ya tenía persecución Ya tenía inseguridad Ya tenía tantas cosas juntas Un Jacob Que desde el vientre Por eso se le conoce El que toma Por el calcañal Porque es como que Si alguien les reveló Desde ahí adentro Si sales primero Toda la primogenitura Es tuya Y desde el vientre Estando con Esaú Dice la Biblia Enseña las palabras Que el tomó A su propio hermano Porque eran gemelos A su propio hermano Por el calcañal En fin Que el no pudo salir De primero Lo que si salió De primero Fue la primogenitura Que di a Dios Se la tenía reservada La promesa De Dios Sobre su vida Porque a veces Lo primero que nace Es lo que luego Te va a posicionar A ti Dos o tres Lo creyeron Dije que lo que Primero nace Es lo primero Que luego te va A posicionar A ti Quizás tú no has nacido Quizás hay personas Que no hay nacido Pero ya Dios sabe Que son profetas Quizás lo que tú no sabes Que desde que tú Tuviste en el vientre Ya tú ibas a ser levita Ibas a ser adorador Ibas a ser una guerrera Un guerrero Alguien que busque de Dios Alguien que marque la diferencia Porque ya Dios Conoce los tiempos Y esta es la historia De Jacob Desde su vientre Tuvo lucha Tuvo batalla Luego cuando nace La premiogenitura No era para él Pero él se disfraza Su madre Colabora con él Y se pone Mataron Un animal No sé Recuerdo Un cordero Una becerra No sé Pero en fin Que tomaron los pelos Porque como Esaú Era velludo Él se puso los pelos Porque para tratar De disfrazarse Y adquirir La premogenitura La consiguió Y fueron tantas cosas Que persiguieron a Jacob Después de esto Jacob Vivió sus peores calamidades Porque mire Yo le voy a decir algo Cuando usted hace Las cosas Con trampa Eso se le va a devolver Tarde o temprano Dios me ministraba Algo muy fuerte Y muy sobrenatural Cuando usted le miente A la gente Ya hay alguien Que está preparado Para mentirte a ti Cuando usted traiciona A alguien Ya hay alguien preparado Para traicionarte A ti Porque en la vida Lo que usted siembra Eso usted Va a cosechar Por eso la palabra Bendecir Significa Bendecir Del original Que quiere decir Hablar bien de alguien Cuando usted Maldice a alguien Esa maldición También te va a caer A ti Por eso el que Te queda a tu lado En vez de maldecirlo Bendícelo Quizás tengas a alguien Que no quiere saber de ti Pero bendícelo Porque cuando tú lo bendices Esa bendición Se te devuelve Multiplicado Muchacho Y Jacob Va a pedir a José Que me bajen esto Por favor Y Jacob Pasó tantas cosas Tantos procesos Tantas luchas Tantas guerras Porque todo lo quiso Adquirir con mentiras Y cuando tú Quieres adquirir Las cosas Con mentiras Eso se te va a devolver Tarde o temprano Están entendiendo Lo que estoy hablando Por lo tanto Para usted Adquirir Un negocio No hable mentira Para usted Conseguir un trabajo No hable mentira Para usted Agradar a la gente No hable mentira Porque los hijos De Dios Se aferran A la verdad De Dios Y no a la mentira De Satanás Dios le está hablando A alguien Y le está diciendo Ya es el tiempo De cambiar Tú no puedes Seguir siendo La misma persona Todo el tiempo Jacob tuvo que pagar Sus consecuencias Entonces hay gente Que habla mentira Consigue lo que Dicen que es Supuestamente bendición Y después cuando La supuesta bendición Se le va Entonces llaman Al pastor Llaman al diácono Llaman al hermanito Llaman al profeta Llaman Mira ahora por mí Que estoy pasando Un proceso No La mentira que dijiste Te metió En ese proceso Y de la única manera Que tú puedes Ver algo diferente En tu escenario ¿Sabes cómo es? Humillándote Y cambiando Para que el escenario Y la atmósfera Cambie a tu favor Yo se lo dije Que este mensaje No lleva muchos remas Pero lleva palabra De Dios Dile al que está A tu lado El Dios que cambia Pero que no cambia Todo esto Tuvo que pasar Jacob Después de este proceso ¿Saben qué más vivió Jacob? Que cuando Aquella mujer Que tuvieron que enviarlo A Arán Porque Saúl lo buscaba Para matarlo Porque le hizo trampa Por su primogenitura Y lo enviaron a Arán Que aunque Al enviarlo a Arán Eso lo conectó Con su propósito Porque allí Conoció a una mujer ¿Y cómo se llamaba Aquella mujer? Raquel Y al conocer A Raquel Lo más extraño Es que cuando Él conoce a Raquel A través de la BAM Dice la Biblia Claramente Que lo pusieron A trabajar Siete años ¿Cuántos años Trabajó? Siete años Pero como todo Lo quería hacer Con mentiras Y con trampa Había una maldición Que lo seguía Hay gente Que porque creen Que cambiar de iglesia Eso va a cambiar Todo en su vida A veces le va Hasta peor Porque es una maldición Que ellos mismos Cargan Dondequiera que Jacob Se metía Le iba mal Dondequiera que se metía Le iba mal Trabajó siete años Por Raquel Sin embargo Le dieron A Lea Y trabajó Siete años más Para tener a Raquel Y después que se la dieron Para el colmo Le salió estéril Porque el problema es Que muchas veces Cargamos una maldición Y hasta que esa maldición No se vaya De nuestra vida No vamos a ser bendecidos Dios le está diciendo A alguien hoy Quizás tú nos alabes Quizás nos grites Nos grites No te pongas de pie Pero Dios me daba Estas palabras Para Púachor Y me decía Tienes que cambiar La monotonía De tu vida Tienes que cambiar Las malas palabras Tienes que cambiar Los malos pensamientos Tienes que cambiar De ser tanto chismoso Y criticón Cambia Que Dios quiere hacer algo En tu vida Toca al que está a tu lado Y dile Cambia 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 Jacob Se sentía En esa agonía Como cuando tú Estás preso Interiormente Y a veces Tu familia Quiere interceder Pero esto No es un asunto De familia Esto es un asunto Que tú mismo Tienes que reconocer Pastor Y eso es bíblico Si Lo que acabamos de leer Dice que Jacob Apartó A su familia Del otro lado Del arroyo Del río Y dice que se fue solo Por eso le mandé A decir a usted Hable y diga La palabra Solo Porque Jacob Entendió Que había una maldición Que él cargaba Y él la tenía Que pelear Solo A veces A veces tú no necesitas A nadie Alrededor tuyo Para cambiar Tú necesitas Estar a solas Con Dios Dios mío Alguien tiene que Adorar a Dios Aquí por favor A veces tú no necesitas Estar rodeado De mucha gente Para ser transformado Para cambiar Usted lo que necesita Es estar a solas Con Dios Porque a solas Con Dios Él te va a revelar Tu corazón Él te va a revelar Tu área débil Para fortalecerte Porque en tu área débil Vas a descubrir La fortaleza Del Dios Saldísimo Y se fue a solas A pelear Una bendición Y había un problema Porque la maldición Estaba en el nombre ¿Dónde estaba la maldición? En el nombre ¿Por qué? Porque cuando le decían Jacob Le estaban diciendo Ladrón Ultador Tramposo Le estaban recordando Todo su pasado Cuando le decían Jacob Él tenía que pensar En esto Tenía que pensar En esto Trabajé siete años Y después trabajé Siete años más Wow Maté Un animal Tomé su Su pelo Me lo disfracé Y Saúl me buscaba Para matarme O sea Cuando le decían Jacob Le estaban diciendo Su área débil Cuando le decían Jacob Le estaban diciendo Todas las faltas Que él tenía Por eso En los tiempos Antiguos Un nombre Tenía que ver Con una historia Por lo tanto Mientras le seguían Diciendo Jacob A él Estaban descifrando Su historia Tanto su historia Pasada Como su historia Presente Y también Si no cambiaba Su historia Futura Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Me metió aquí Bien profundo Diga conmigo Aleluya Si está vivo Diga conmigo Gloria a Dios Si está vivo Y el Espíritu Santo Me metió Tan profundo En esto Porque cuando Él está peleando Con el ángel El ángel Le pregunta Cuál es tu nombre O sea El ángel Sabía Cuál era El área débil Porque Lo de Dios No pregunta Tanto Lo de Dios Va directamente A las raíces Y le pregunta Cuál es tu nombre Y él con sinceridad Porque Dios Cambia a los que son Sinceros Dije que Dios Cambia a los que son Sinceros Cuando tú eres Sincero con Dios Entonces Dios Trata contigo Pero hay gente Que hasta le Ocultan a Dios Las mismas faltas Que ellos cometen Papito No te escondas de Dios Que Dios conoce Toda tu vida En general Sé sincero con Dios Que lo que Dios Quiere hacer Es cambiarte Transformarte ¿Cuál es tu nombre? Jacob Jacob Pues no te llamarás Más Jacob Si no Israel Pueblo escogido Por Dios Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Es decir Que en este pleito Cuando el ángel Está Cuando Jacob Está resistiendo Porque yo le he enseñado A ustedes A través de mi libro De guerra espiritual Que la guerra Que estamos peleando No es de golpe No es de golpe No es de golpe Deje de estar mirando Al hermanito Que se tropieza Y de estar diciéndole Ay si nos vemos En un ring de boxeo Dejen de estar pensando eso Porque la guerra Que usted está peleando No es de golpe Es una guerra De resistencia Por eso la Biblia dice Resistí al diablo Y de vosotros Por eso la Biblia dice El que persevera Hasta el fin Este será salvo Y Jacob Estaba resistiendo Al ángel Hasta que el ángel Lo desyuncó En el muslo Después de ahí En adelante Jacob Empezó a ser Un hombre Cojo Y Jacob Cogeaba Y yo me imagino A la gente Viendo a Jacob Cogeando Es más Yo estoy seguro Que hubieron otros Que le cambiaron Hasta el nombre Ya no le llamaban Jacob Le llamaban El cojo Y le decían El cojo El cojo Pero yo estoy seguro Que después de ese día Que Dios Que transformó Y cambió a Jacob La gente Tenía que acostumbrarse A llamarle Israel Aunque no le gustara El nombre Tenían que decirle Israel Y Dios me decía Hay gente Que Dios le va a transformar Que le va a cambiar La crisis en bendición Y la gente Va a tener que acostumbrarse A decirte Lo que Dios Reveló Nuevo Hay alguien Que está listo aquí Para el cambio Aunque no quieran Decirte bendecido Tendrán que llamarte Bendecido Aunque no quieran Decirte que cargas La unción Van a tener que decirte Que cargas La unción De Dios Ay, 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 ay Diga conmigo Estoy cojo Pero estoy bendecido El nombre Fue cambiado Sin embargo Cuando Dios Va a hablar Con un profeta O con un hombre De Dios En la antigüedad Le decía Diga que yo soy El Dios de Abraham De Isa Y de Jacob Entonces ¿Por qué Dios No utiliza El nombre de Israel? Es que Dios Es Dios De los ladrones Dios Dios es Dios Dios es Dios De los malhechores Dios es Dios De los hechiceros La gente Lo señala Lo pone a un lado Pero Dios dice No déjamelo a mí Que lo que tú No puedes cambiar Lo cambio yo Papito Lo cambio yo Aquí hay gente Que eran borrachones Aquí hay gente Que estaban perdidos En el mundo Aquí hay gente Que eran peliones Que tenían un mal carácter Pero Dios dijo La sociedad Lo rechaza Déjamelo a mí Que lo voy a convertir En un Israel Alguien levanta su mano Y dice Gloria a Dios En esta hora Es el tiempo Del cambio Diga conmigo Es el tiempo Del cambio Dígalo más fuerte Es el tiempo Del cambio Pero hay áreas En nuestra vida Que para poder Ser transformada Es usted mismo Que tiene que poner De su parte A veces el pastor Te va a ungir Te va a orar Te va a reprender Los chamucos Los principados Los querubines Caídos Y un montón De cosas Pero si usted No se propone A cambiar Yo no estoy aquí Predicando Como el predicador Más perfecto Como el hermanito Más perfecto Como el pastor Más perfecto Yo también he tenido En mi vida áreas Como Sansón Que Sansón era muy fuerte Pero tenía áreas débiles Pero esas áreas débiles Se le he puesto En la mano de Dios Y desde ahí en adelante El diablo no me molesta Porque mis debilidades Están puestas En un Dios fuerte Dios le está diciendo A alguien El diablo quiere acusarte Por tus debilidades Pero son tus debilidades Las que Dios va a usar Para darte victoria Y para darte nombre Habrá alguien Que adore a Dios Aquí Dios te va a dar nombre En tus debilidades ¿Cuál es tu nombre Jacob? Pues no se llamará Más tu nombre Jacob Sino Israel Hay alguien aquí Que Dios le va a cambiar Su enfermedad Por un milagro Hay alguien aquí Que Dios le va a cambiar La escasez Por una provisión Hay alguien aquí Que Dios le va a cambiar La unción Por el yugo Que tiene Yo no sé Si hay alguien Que me está creyendo Hay alguien aquí Que le va a cambiar Los choros Y las quejas Por un cántico nuevo El Espíritu Santo Me revela y me dice Que Dios te va a cambiar Esa nube negra Por una nube blanca De gloria Que a donde tú te muevas Se va a mover la nube Porque el tiempo antiguo A donde se movía la nube El pueblo se abajaba Si la nube se alzaba El pueblo se alzaba Pero esta vez Las cosas van a cambiar Donde quieras que te metas Donde quieras que vayas En las casas que visites Las nubes La gloria de Dios Te va a seguir Y la gloria de Dios Va a ser manifiesta En tu vida Muchachos Toca al que está a tu lado Y dile Este predicador Si grita Dígale Viene en cambio Voy a gritar más todavía Porque Dios no me cambió Para quedarme callado Dios me cambió Para alabarle Para adorarle Para enchaltarle Para darle gloria Déjeme con mi locura Que después de loco Voy para Cuervo Están aquí todavía A volar por los aires Diga conmigo El Dios que cambia Pero que no cambia Entonces me preocupa esto En esta generación Que esta generación Esta innovando Esta innovando Mucho Y yo me uno Y me gusta la innovación Y los cambios Pero si hay algo Que yo no cambio Es hablar en otras lenguas Si hay algo Que yo no cambio Es danzar en el espíritu Si hay algo Que yo no cambio Es todavía tirarme de rodillas Y llorarle al Señor Si hay algo Que yo no cambio Es salir corriendo Es salir corriendo Por ahí Sin tener vergüenza Algunos que me digan Que estoy loco Dios le está diciendo A alguien En medio de una generación De tantos cambios No cambias el fuego No cambias la gloria No cambias la unción No cambias la presencia De Dios por nada Pregúnteme ¿Por qué? Porque si cambias la unción No cambiarás a nadie Porque la unción Es lo que cambia Y transforma Un Saulo de Tarso Que perseguía la iglesia Y lo que él no sabía Era Que había un Jesús Que lo estaba persiguiendo A él Tenga cuidado Con perseguir A un hijo de Dios Porque automáticamente Si usted persigue A un hijo de Dios Automáticamente El cielo lo está persiguiendo A usted ¿Están aquí? ¿Están aquí? Nunca persigas A un hijo de Dios Porque Saulo Perseguía la iglesia Y cuando Jesús Tuvo el encuentro Con Jesús Le dijo ¿Por qué me persigues? Yo soy ese Jesús A quien tú persigues Quien te persigue a ti Persigue a Cristo Y no hay uno No hay uno Que le haya vencido Que haya vencido a Jesús Porque él es más Que vencedor Y nosotros sus hijos Somos más que vencedores Por medio de aquel Que nos amó Dale un aplauso al Señor Si te quedan fuerzas Todavía Jacob tuvo que pasar Muchos procesos Procesos fuertes Duros Uno de esos fue La pérdida Entre comillas De su hijo El hijo amado El hijo que él quería El hijo Que le había Su madre creado Una túnica de colores Y 22 años después Oiga 22 años después Fue que tuvo Supo la noticia De su hijo ¿Y quién soporta eso? ¿Y quién aguanta eso? 22 años Sin saber De mis hijas De mi esposa De tus seres queridos Como hay personas Hoy en día Batallando con eso Que tienen mucho tiempo Sin saber de su papá De su mamá De su hermano De su primo Eso es algo doloroso Jacob tuvo que experimentar Eso por muchos años Hasta que la noticia Que le dieron a Jacob Fue El hijo A que tú tanto amas Al que has sufrido Por él Ese hijo Está reinando Dios le va a decir Dios le va a traer Una noticia A alguien Que lo que tú Tanto Has anhelado Y has sufrido Y has esperado Ya está reinando Y dice la Biblia Que José Mandó a buscar A su papá Porque los hijos Que cargan honra En el primero Que piensan Es en papi Y en mami Ay, 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 ay Alguien tiene que sentirse Agradecido Quizá no sea yo El que lo deba de hablar Pero como padre De esta casa Tengo que hablarlo Si tú has sido restaurado Si tú has sido bendecido En esta casa Si Dios Ha forzado tu espíritu Ah, órale a Dios Siempre por tus pastores Órale a Dios Por tus padres espirituales Porque por muchos años Ellos están esperando Tu restauración Porque el anhelo De ellos Es que tú reines Porque hay una palabra Profética Sobre ti Tráiganme a mi papá Y a todos mis hermanos Y la Biblia Literalmente dice Que le dio Una propiedad Grandísima En Egipto Y allí Fue donde se formó El pueblo de Dios El pueblo hebreo Ay, 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 ay Oiga, ¿dónde lo llevó? A Egipto ¿A dónde? ¿A dónde? Dios te va a llevar a Egipto Pregúntame, ¿para qué? Para que seas luz en medio De las tinieblas Dios te va a llevar Al lugar estéril Para que seas tú Que lo bendiga Habrá alguien que entienda Lo que estoy hablando Que el día que tú visites A tus hijos A tu familia Al hermano que está apartado Descarriado Que cuando tú pises a casa Esa persona empiece a llorar Y empiece a decir Llegó un bendecido A esta casa Y después de ese día Toda tu generación Va a ser bendecida Tienes que aprenderle A quererle a Dios Yo declaro que mis hijas Mi esposa Y todo lo que Todo lo que va a seguir naciendo Todo será descendencia profética Alguien los recibe Sobre su vida Alguien los recibe Sobre su vida Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Acostúmbrese a este local Porque vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Acostúmbrate Tira fotos Haz los selfies Todo lo que quieras hacer Porque no Este lugar Solamente va a quedar En el recuerdo Porque vienen cambios Hay una promesa Y José Va a mandar a llamar A papi Ay Dios mío Siento a Dios En esta hora Porque por muchos años Tuviste batalla Lucha Guerra Crisis Pero ya eso se terminó Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios De provisión Vienen cambios De gloria Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios De la presencia De Dios En tu vida Por lo que tantos Había orado Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Vamos, dile, dile, desde que tú cambies primero, desde que tú cambies primero, viene cambio, desde que tú cambies primero, desde que tú cambies, tú decides, o se queda igual tu vida, o cambias, porque desde el día que cambies, todo va a cambiar a tu favor, todo va a cambiar a tu favor. Todo va a cambiar a tu favor. Gente que todavía siguen con la misma rebeldía. ¿Qué usted cree aquí? Aquí no le está hablando ningún santo, porque yo fui rebelde también. Por eso a distancia Dios decía, ¿no? ¿Quién es rebelde y quién no? Yo puedo olfatear ya quién es y quién no lo es, porque yo lo fui. Yo fui rebelde cuando mi papá me decía, haga esto y yo hacía otra cosa. Está fuerte. Yo fui rebelde cuando mi papá estaba en reuniones y yo llegaba con mi rebeldía y altanería y lo interrumpía y le decía, papi, quiero hablar contigo. Hijo, no ve que estoy en una reunión. A mí no me importa que tú estés reunido con gente, yo quiero hablar con usted ahora mismo. Y me le regaba y mi papá solo bajaba la cabeza. Yo también fui rebelde. Yo también fui una persona que no me le sometía a nadie. Yo también fui un jacó, un jacó que yo no creía en nadie, no creía ni en mí mismo. Pero llegó un día que el Espíritu Santo se chocó conmigo y sacó el Israel que yo llevaba adentro. Yo declaro que tu vida no volverá a ser la misma. Dios me está diciendo, vienen cambios por esta casa. Vienen cambios sobre esta iglesia. Cambios, cambios, cambios. Usted, usted, mire, mire, mire esto. Esto es serio, esto es serio, esto es serio. Usted es serio, esto es serio. Y voy a hablar con autoridad porque tengo la autoridad para hablar con autoridad en esta casa. No podemos seguir siendo los mismos, los mismos reverdes, que hay que repetirle las cosas cinco, seis, siete veces. Si aquí se da una hora a las doce y media, usted tiene que estar aquí por lo menos a las doce y veinte. ¿Están aquí todavía? No podemos todo el tiempo decirle una hora, una hora específica, lo sugiere a los servidores. No, no podemos estar en ese juego. Usted tiene que aprender a cambiar. Usted no puede seguir siendo un jacó. Aprende a ser un Israel, un Israel bendecido, que aunque esté cojeando, porque también todos tenemos debilidades. Que aunque usted venga con lucha, con batalla, por esa puerta, pero que usted llegue en obediencia a recibir la palabra de Dios. ¿Quién dice amén aquí? Dios está demandando más responsabilidad en la casa de Dios. No puedes seguir siendo el mismo. Mujer, le hablas mal a tu esposa, le gritas, no puedes seguir siendo el mismo. Mujer, le grita a tu esposo, no puedes seguir siendo la misma. No puedes seguir siendo la misma. No puedes seguir siendo el mismo. El mismo joven rebelde con un pie adentro y el otro afuera. No se puede. No se puede. O somos o no somos. Yo le enseñaba en una ocasión a una iglesia, que cuando usted está con un pie adentro y un pie afuera, ¿cómo usted cree que va a caminar? Entonces hay cristianos que usted no sabe de qué planeta que son. Porque quieren tener un relajo con la cosa de Dios, un pie adentro y el otro afuera. No, el evangelio es algo para caminar recto, para caminar firme, para caminar como un soldado de Jesucristo. Alguien dice, amén, en esta hora es tiempo de entender lo que Dios está hablando. Dile al que está a tu lado, el pastor está serio. Y dígale ahora, y si se incomoda, predicador amas. ¿Dónde están los hambrientos? ¿Dónde están los hambrientos? ¿Dónde están los hambrientos? Jesús, un Pedro que caminó con Jesús, un Pedro que siempre estuvo ahí al lado de Jesús, lo votó Jesús, lo expulsó Jesús, lo sacó de su vida. No, nunca, nunca, absolutamente nunca. Siempre trató con Él, siempre luchó con Él, con su temperamento. Hasta que un día, lo que Jesús no pudo hacer en tantos días, aún pudiendo era hacerlo, un día descendió el Espíritu Santo sobre Pedro y Pedro nunca volvió a hacer el nusión. Es que lo que tú necesitas no es un encuentro con alguien, es un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Usted, mire, 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 usted no necesita ni tener una reunión conmigo, usted no necesita muchas veces ni tener un diálogo conmigo y que es importante y lo hacemos con toda humildad. Pero más que eso, usted necesita la llenura del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es que te va a cambiar, te va a transformar, te va a hacer a ver las cosas de diferente manera. El ángel le dio la palabra a Jacob. Hay personas aquí que Dios le va a cambiar su carácter y su temperamento. Es tiempo de entender que las cosas de Dios es algo serio y que muchas veces nosotros somos los que cargamos con una maldición y hasta que no cambiemos, eso no cambia en nuestras vidas. Dile al que está a tu lado, cambia. Vamos, dígale al que está a su lado, cambia. Para que vengan cambios. Póngase de pie en esta obra. Voy a hacer una oración. Ya nos vamos. Voy a hacer una oración. Primero, por el que no conoce a Cristo. Si hay alguien que no es cristiano, que ha apartado o descarriado y quieres recibir a Jesús como su Salvador, el altar está abierto para ti. Si hay alguien que no conoce de Jesús, un valiente, alguien que quiera aceptar a Jesús hoy, ¿quién? ¿Quién quieres recibir a Cristo? Que no sea cristiano. Mira a ver si al lado tuyo hay alguien que no es cristiano y conviértete en un evangelista y predícale. Mira a ver si al lado tuyo hay alguien que no es cristiano, apartado, que no conoce a Cristo. Aleluya. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día de entrar en ese río de paz, de bondad, de misericordia. Hoy es el día de gloria para tu vida. Hoy es el día de cambio para tu vida. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo como su Salvador personal? ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo? 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 Levanta tus dos manos al cielo Levanta tus dos manos al cielo Levanta tus dos manos al cielo Tú sabes Tú con Dios sabes El área donde tú estás batallando Donde tú estás luchando Pídele al Espíritu Santo Que tú quieres cambiar Que tú quieres ser diferente Que tú no quieres ser el mismo En esa área, tú sabes dónde Tú sabes, tú sabes Dile Espíritu Santo No quiero ser el mismo Quiero cambiar Quiero ser nueva criatura Quiero ver algo diferente Levanta tu mano al cielo Vamos, levanta tu mano al cielo Que vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Voy a profetizar que vienen cambios Si usted lo cree se va a ser materializado sobre tu vida Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Vamos, si tú lo recibes lo vas a ver Quizá eres empleado Pero Dios te puede poner a ser jefe Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Quizá hoy día Vienes por una administración del pastor Israel Jiménez Pero hoy Dios te puede convertir en un gran profeta Un gran hombre de Dios Vienen cambios Vienen cambios Vienen cambios Cambios sobre tu matrimonio Cambios sobre tu vida Cambios sobre tu llamado Lo que estás ejerciendo es Dios Vienen cambios No puedes seguir siendo la misma persona Dios es un Dios que cambia Pero no cambia Él sigue siendo el mismo Hoy, ayer Y por los siglos De los siglos Cambios 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 Esto es una casa que fluye en la alabanza Que fluye en la adoración Por eso el Espíritu Santo Nos interrumpe con cántico nuevo Porque esto es una casa de constantes cambios 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 Empezamos en un hotel Luego en un shopping center Estamos aquí Y nos aproximamos a algo más grande Porque esto es una casa que vamos a experimentar Cambios Cambios Dios nos hace el mismo milagro todos los días Dios trae algo nuevo Algo fresco Algo sobrenatural Cambios Cambios Levanta tu mano y declaralo conmigo Lo recibo Lo recibo Cambios 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 Necesito que entren en el mover Por favor Cambios 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 Vienen cambios sobre tu vida Cambios Si estás enfermo Hoy te vas sano Si estabas caído Hoy te vas restaurado Cambios 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 Dios sana tu interior Dios sana si tenías herida del pasado Hoy cambios 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 Cambios, 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 cambios Si tenías semanas, días Que no sentía la presencia de Dios Hoy es el día de cambios Cambios, cambios, cambios Cambios, cambios, cambios Cambios, cambios sobre tu vida Cambios, cambios Llegaste aquí por un cambio, me muestra Dios Llegaste aquí por un cambio Y hoy es el día de transformación Hoy es el día de recibir una nueva unción Recíbelo, más, 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 más Más, 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 más Ahí está, les pediste a Dios que te hablara Les pediste a Dios que te diera una palabra Dios no se equivoca Dios es un tío que trae cambios Cambios, cambios, cambios Tu gloria de fe Tus hijos te alaban Ángeles bajan Ángeles bajan Tu gloria de fe Tus hijos te alaban Cambios, 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 cambios Cambios, cambios, cambios Viene cambio, viene cambio Viene cambio, cambio No será la misma Viene cambio, no será la misma Viene cambio Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio Cambio, cambio, cambio Cambio sobre tu vida Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio, cambio Cambio sobre tu circunstancia Cambio sobre tu problema Viene el milagro Cambios, cambio, cambio Cambio, cambio Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio, cambio Declaro que todo lo que toca tus manos será prosperado. Y dice el Señor, toda bendición retenida, ahora es soltada, es soltada. Yo no tengo... Dios mío, siento a Dios aquí, siento a Dios aquí, siento a Dios aquí. Hay una bendición y es financiera, dice el Señor, que estás esperando. Y dice el Señor, se suelta, se suelta. Y hay alguien en tu familia también. Y dice el Señor, que tus ojos lo verán, tus manos lo abrazan. Ay Dios mío, siento a Dios aquí, Dios mío, siento a Dios aquí, Dios mío, siento a Dios aquí. Cambio, 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 cambio. Órase gloria, no le den nadie. Cambio, cambio. Eso es, déjala que danse, déjala que reciba. Cambio, que es una iglesia de locos, de locos en el espíritu. Cambio, 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 cambio. Viene cambio, viene cambio, viene cambio, 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 cambio. Cambio, 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 cambio. cambios, 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 oplan en mi corazón, en mierte de que nuestro cuerpo nos quede la down cada vez que fuera. Tráeme ese hombre de las camisas rosas Tráelo, 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 tráelo Cambio, cambio, cambio Tú representas tu casa Tú representas tu familia Tú representas tu descendencia Y dice el Señor Lo que deposita sobre ti Cae sobre ellos Cae sobre ellos Cae sobre ellos Cambio, 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 cambio Cambio, cambio, cambio Cambio, liberación, liberación Liberación, Dios mío Sienta a Dios aquí muy fuerte Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio, cambio No volverá a ser el mismo Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio, cambio Ay, 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 ay Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio, cambio Vienen, cambios, cambios Vienen, cambios, cambios Vienen, cambios, cambios Cambio, cambios, cambios Cambio, cambios, cambios Cambio, cambios, cambios Cambio, cambios Siento a Dios muy fuerte Siento a Dios muy fuerte Cambios, cambios, cambios Cambios, cambios, cambios Ángeles suben Ángeles baja Gloria recibe Tu circo y atada Ángeles suben Ángeles baja Gloria recibe Tu circo y atada Ángeles 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 baja Gloria recibe Tu circo y atada